Las sensaciones son espectaculares, digamos, ver esto para los gurises, la plaza nueva y este año haber culminado con la plaza, pero venimos del asfalto con esfuerzo compartido, venimos de luminarias LED, venimos de la verdad que de muchos logros acá en el barrio, en la zona, que son espectaculares. Lleno de gurises, lleno de familia, todos compartiendo, es el lugar de encuentro del barrio. La verdad que ha cambiado el barrio significativamente. El trabajo con la gestión ha sido espectacular con los funcionarios. Siempre aceitado, siempre teniendo respuesta y siempre avanzando. La verdad que muy contento con la gestión saliente. Ojalá que la próxima tenga el mismo envío en impulso y apostamos a eso. Estamos re felices porque aparte fue en base del esfuerzo todo el barrio. Por supuesto que el municipio tuvo que ver, que tuvo su cuota. Están los más mínimos detalles que son las decoraciones, las consultas, todo el tiempo, tema árboles, tema juegos. La verdad que re contentos porque es para todos. Y como verás son muchos chicos que viven acá en el barrio y todas las tardes se usa la plaza. Así que muy contento. La verdad que es una plaza bastante esperada y muy contento porque hay muchos niños en el barrio. Son muchos mejores y hay muchos más. Porque antes había tres o cuatro. Y ahora ya hay siete, ocho más juegos para que jueguen los más chiquitos especialmente.